Se llevó a cabo en las instalaciones del CITNOVA la firma de convenio de colaboración para el diagnóstico de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en Hidalgo, entre integrantes del Gabinete de la Administración Estatal, el Poder Judicial y las organizaciones civiles México Evalúa y Fredrick Nahum Sticktung. Derivado de dicho diagnóstico, se trazará la ruta para la reingeniería de la Procuraduría General de Justicia y se adoptará una política pública criminal, la cual será pionera en el país. El número de víctimas mortales por la explosión en Tlahuelilpan aumentó a 120, mientras 27 heridos continúan hospitalizados. Durante la quinta sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Hidalgo, la diputada Lizeth Tobar presentó una propuesta de reforma al Código Penal para que las relaciones sexuales de adultos con menores de 15 años sea considerada como una violación equiparada con una pena de 7 a 20 años de prisión, a quien introduzca, usando violencia física o moral, objetos en la zona bucal, anal o vaginal de la víctima. La iniciativa se turnó a la comisión correspondiente para su análisis.